Sexta agrupación de la noche, Chirigota de Córdoba, más conocida como la Chirigota de San Lorenzo. Una Chirigota para el Arte. Rafael Nieto, su director, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Os ha tocado un día bueno, ¿no? Sí, hombre, ya era hora, porque siempre nos tocaba el lunes, siempre inaugurábamos el lunes. Es el último día, en verdad, siempre nos toca cantar el último, pero el último día estaba el domingo y viene mejor. Una horita buena también. Sí, estupendo. Es tarde, tarde. No nos podemos quejar. Bueno, ¿qué nos trae este año? Yo ya he visto un poquito. Lo de una Chirigota para el Arte. Claro, claro. Tiene sus truquitos, sus truquitos. Pues nada, trae una Chirigota, pero yo tampoco quiero traer el tipo todavía. Pero bueno, una Chirigota muy divertida, con mucha ilusión este año. Después del año pasado del primer premio, queremos seguir estando ahí arriba, haciendo lo mejor posible. Y la Chirigota me gusta mucho, me gusta mucho a los niños también, es muy divertida. Y no hemos gastado los dineros y está la cosa mala. ¿Así? ¿Has tenido que sacar del taco vosotros? Uy, del taco, porque si tenemos que depender del ayuntamiento... No, pero bueno, ya no han pagado y mira, ya está, a ver. Rafael, ¿cómo ha ido evolucionando la Chirigota desde que os subisteis a las tablas por primera vez hasta ahora? Que el cambio le has notado tú, ya son algunos añitos. Sí, este es nuestro noveno año y hombre, el cambio es brutal. El primer año con la ilusión, para mí fue el mejor año, el primero fue espectacular, porque te lo pasas muy bien. ¿Qué fuisteis? Con los que se apuntan a todos. Porque íbamos a unos nenes, hemos crecido, ya ves tú, 17, 18 años, 20, algunos ya como yo con 30, es que hemos crecido con el carnaval, como quien dice. Y la Chirigota, pues yo creo que ha ido evolucionando todos los años, el objetivo nuestro es siempre, cada año mejor, cada año mejor. Y yo creo que se ha conseguido, vamos. ¿Alguna Chirigota de estos años de atrás con la que tú no hayas dicho, ya, esta Chirigota me gustó tanto, aquel año el tipo fue estupendo, todo fue...? Uf, pues no sabía decirte, ¿eh? ¿Cuál dedo nos cortamos? Es que es muy complicado, eso como un niño de... Pero hombre, había años mejores y otros peores, pero los cupidos fueron también muy entrañables, le gustó mucho a la gente, eran estos segundos años y estuvimos a punto de entrar a la final, y hombre, fue una cosa bonita, ¿eh? Y no sé, y hombre, el año pasado también fue especial, el año pasado... El año pasado con ese primer premio... Eso es lo máximo ya que se puede alcanzar, eso fue bonito. Pero vamos, que todos los tipos tienen algo que recordar, yo recuerdo todo con mucha ilusión, todo, todo. Y los que vengan también. Y los que vengan también, por supuesto. Algo que destacar del repertorio que vais a presentar esta noche, porque el de semifinales ya lo veremos. Claro, el de semifinales a ver si se da bien. Y, pues, bueno, vamos a meterle un poquito de caña al tema este de las subvenciones. Mira, no le ha tocado nadie hasta ahora. No, no, pues mira que es raro, ¿eh? Porque no nos ha afectado casi nada. ¡No, vaya, vaya! No nos ha afectado casi nada. Es un tema que ha tenido ahí en vilo, ahí hasta el último momento, y yo creo que se merece una cosita. Y nada, vamos a cantar a Córdoba, porque a Córdoba hay cantarle siempre, todos los años. Y eso para nosotros, nuestro barrio y Córdoba hay cantarle siempre. Bueno, pues nada, desde San Lorenzo y otros muchos puntos de la ciudad, porque ya está ahí bien repartido. San Lorenzo, ¿por qué era el centro, el epicentro de vuestra Chiligo? Ya somos internacionales, ya tenemos de la huerta La Reina, tenemos uno de Posada, otro de Montilla, somos internacionales ya. Habéis ido abarcando, ¿no?, de marcaciones. Sí, 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 ya mismo, vamos, uno de Albacete también, es verdad, o ya tú, nos falta uno de Japón. Si se ofrece a alguien, a mí me toque bien la guitarra o que cante bien, o de Japón. Pues nada, como les decía, con unas chirigotas para el arte que llegan de San Lorenzo, estos niños que ya han crecido y muchos. Vienen del Polo Sur, es verdad, es verdad, vienen del Polo Sur, atentos, este año no pasan frío, eso también hay que decirlo. Nos quedamos con este cuplé, sexta actuación de esta noche, sexta agrupación de esta noche, una chirigota para el arte. Gracias y mucha suerte. A ustedes, muchas gracias, que se vea todo bien. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ahí! ¡Eso es! ¡Un nota! ¡Un nota! ¡Un nota se tiró desde las tratoferas! ¡Mec, mec, 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 mec! Y lo retransmitieron toda la cadena! ¡Mec, mec, 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 mec! El cuerpo en la caída, ¿qué has hecho para entrenarlo? Pues mira, está viendo vídeos de las caídas de Rebuancarlo. ¡Cec, mec, 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 mec! ¡Mamé, tío, la bacala! Subió a 40.000 metros, ese salto fue de cine. Si no se hubiera abierto el paracán no tendrían en el mundo suficientes metadines Si llega a haber un fallo cuando salto del globo Sabía que era el careto como el del ESEOM La gente alucinó con el chaval pues se tiró desde la estratosfera Pues mi novia se ha tirado a la estratosfera, la tropofera y tu paña entera El frío es superior, pues con mi chiquilla yo pague un top a poder darnos calor El frío no junta más y aunque no sepa volar El frío me sube al cielo y veo la aurora boreal Que me gusta un caquete volar Que me gusta un caquete volar